Zorba para el evento de Halloween en Pokémon GO Que onda mis chicos amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon GO En esta ocasión vamos a hablar sobre una filtración, un adelanto que podría llegar para el evento de Halloween Y es nada más y nada menos que el buen Zorba Cuánto tiempo no hemos estado pidiendo este Pokémon Y posiblemente para este evento se vaya a venir el buen Zorba Pues es Halloween, Zorba es un Pokémon tipo siniestro Entonces como que ahí concuerda que podría aparecer este nuevo Pokémon en Pokémon GO Recuerden que tiene evolución, también el buen Zorba Que también está mamadísimo ¿Y por qué se dice que va a llegar este Pokémon para el evento de Halloween? Porque se encontró en el código del juego lo siguiente Bueno, son varias cositas bastante interesantes Pero nosotros solo nos vamos a centrar en lo de Zorba Ahí podemos ver también lo de cómo se va a ver el cielo en Halloween Así como esas nubecitas Pero eso no nos interesa en este video Lo que nos interesa es lo que está en la esquina superior derecha Donde dice Zorba Encuentro como del Dito y el background, el fondo O sea que tú vas a encontrar a Zorba Atrapando otro Pokémon Y se va a transformar a Zorba así como hace Dito Por eso el efecto que se ve ahí De cuando Dito pues se transforma En esta ocasión pues se ve ahí como un poquito más lila No igual el mismo efecto que el buen Dito Pero se ve lila ¿Y por qué se va a capturar de esta forma? Pues porque Zorba en la Pokédex Dice que se transforma en humanos o en otros Pokémon Se defiende del peligro ocultando su verdadera apariencia Así que no es de sorprender que vamos a tener que capturar Pokémon Y uno de ellos se va a transformar en Zorba Así como pasa con el buen Dito Así que por fin vamos a tener esta belleza en Pokémon GO Y si me preguntan ¿Se va a poder usar su evolución en PvP? Lo más probable es que sí Ya que recuerden que también hay Zorba, Zorba, Dejizui Y pues próximamente los vamos a tener que meter a Pokémon GO Entonces es muy probable que este sí se pueda utilizar en PvP Igual el Zorba en una Little Cup ¿Va? ¿Esto por qué? Porque la forma de atraparlo seguramente va a ser de esta forma Que vas a encontrar a lo mejor ahí un Pichi Lo capturas y ¡Fa! Se transforma en Zorba Como lo hace Dito Pero a diferencia de Dito Este ya no se va a estar transformando Por ejemplo como cuando te metes incursiones Zorba ya no se va a estar transformando No le van a poner esa habilidad en el juego Así que simplemente si lo vas a poder utilizar en PvP La mecánica para atraparlo Supongo que va a ser igual que Dito Ahí que se transforme Pero de ahí en más Que vaya a tener habilidad en PvP Que metas al Zorba ahí a batallar Y se transforme en un Swamp Pero cosas así Eso ya no lo va a tener Como lo tiene Dito Y por eso Dito no lo puedes utilizar en PvP Si más o menos me explico ¿No? Así dicho amigos Pues aquí la noticia Si les ha gustado Si están emocionados Igual que yo por tener ese Zorba En Pokémon GO Déjense un like Suscribirnos Y nos vemos en un próximo video Adiós El Cheviloco quiere bailar El Cheviloco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV